Una vez terminado el proceso de instalación del sistema operativo Ubuntu tenemos que iniciar la fase de ajustes en este caso por ejemplo vamos a mirar como nos quedó el OpenOffice vamos a apreciar que los menús nos quedaron en español entonces tenemos que ajustar los paquetes de idiomas tenemos que ajustar las actualizaciones tenemos que ajustar los repositorios entonces vamos a dar inicio a ese proceso entramos a sistema administración decimos gestor de paquetes Synaptic vamos a donde dice configuración repositorios aquí ya están marcados todos nos vamos a donde dice otro software marcamos la opción los dos que hay ahí que dicen archivecanonical.com.ubuntu.carmic y archivecanonical.com.ubuntu.carmic código fuente decimos cerrar y recargamos los repositorios dependiendo de la conexión que tengamos a internet pues así mismo agilizamos este proceso ya terminamos el proceso de actualización de los repositorios ya terminamos el proceso de actualización de los repositorios que nos ofrece ubuntu de ahora en adelante como estamos haciendo esta grabación a través de una mini cámara portátil vamos a buscar un paquete que nos permita hacer estas grabaciones directamente en el computador el paquete se llama gtk record my desktop hicimos clic en buscar y digitamos el nombre del paquete vamos a tratar de re-digitarlo otra vez como record en esta palabra clave record my aquí lo tenemos gtk record my desktop lo marcamos vamos a buscar otro tipo de paquetes que nos permita hacer la conversión de los videos en formato OGG y de los videos en formato MOV que nos entrega la cámara a un formato AVI vamos a buscar como WinFF aquí lo tenemos lo marcamos el automáticamente nos descarga una serie de paquetes para hacer el proceso de conversión de videos y vamos a buscar otro paquete que nos permita hacer la edición de estos videos que se llama AVI DEMUX aquí lo tenemos AVI DEMUX lo marcamos lo mismo que el otro el automáticamente nos instala los paquetes que le hacen falta para que pueda trabajar correctamente le decimos marcar y procedemos a decirle aplicar con ese grupo de paquetes los del gtk record my desktop los del winFF y los del AVI DEMUX vamos a trabajar toda la parte de captura de video conversión de video y edición de video en nuestro sistema operativo Ubuntu aquí sacamos un listado de los programas que se van a instalar teniendo listados los programas los paquetes que vamos a instalar le decimos aplicar y dependiendo de la velocidad de descarga pues tendremos listos estos estos paquetes para poderlos usar una vez se descargan los paquetes viene el proceso de compilación que es bastante rápido dependiendo de la cantidad de paquetes pues también así se demora el tiempo que toma la máquina en compilarlos podemos marcar la opción cerrar esta ventana automáticamente usualmente esta parte no se ve está oculta aquí en detalles ya terminó cerramos gestor de paquetes sinaptic y vemos en aplicaciones sonido y video que nos quedaron el Avidemux el GTK Rekord My Desktop y el WinFF que son las herramientas que vamos a tener a la mano para la edición de los videos que continuamente les vamos a mostrar a ustedes como parte de nuestro proceso de inversión de los videos